Señor Mariano Rajoy, ¿cómo valora el Gobierno el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción? Muchas gracias, señor presidente. Pues muy positivamente. Creo que el fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad, y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción y usted debería alegrarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Iglesias. Esta vez, señor presidente, hasta su bancada ha tenido que hacer un esfuerzo para aplaudirle. Le voy a proponer un ejercicio de memoria. Cálmense. ¿Se acuerda usted del año 2009? Se produjo una cacería en Jaén, una cacería que organizó un dirigente local de su partido. Escopetas, botas de vino, ambiente berlanguiano. Y allí coincidieron el que entonces era ministro socialista, el señor Mariano Fernández Bermejo, y Baltasar Garzón, a la sazón, el magistrado encargado del sumario Gürtel. Le voy a recordar lo que dijo usted en aquel momento, cito literal, a propósito del encuentro. Un atentado a la calidad democrática. Sigo citando literal. En un país civilizado esto sería motivo más que suficiente para que el ministro Bermejo presentara su dimisión. Es más, usted puso hasta un símil futbolístico, cito literal. Es como si en un partido pierdes porque te señalan tres penaltis injustos y después te enteras de que la noche anterior estuvieron de cena el entrenador del otro equipo y el árbitro. ¿Use usted algunos epítetos llamativos? ¿Habló de un encuentro degradante de acto esceno y bochornoso? ¿Y terminó señalando liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia? Pues creo que tenía usted razón y el señor Bermejo dimitió. Ahora le pongo unas citas literales más recientes. A ver si nos podemos poner a Mois en anticorrupción. Es un tío serio. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Esto lo decía Ignacio González al señor Zaplana en una grabación transcrita por la Guardia Civil. Y, sin embargo, se nombra a Mois fiscal anticorrupción. A pesar de que el fiscal general del Estado tenía conocimiento de que era el candidato preferido por el señor Ignacio González, que hoy está en la cárcel. Y todos los ciudadanos españoles han visto que el señor Mois se ha dedicado a impedir su trabajo. Tranquilícense, señorías, a los fiscales anticorrupción y a tratar de evitar los registros que perjudicaban al señor González. Es enormemente grave cuando hoy sabemos, además, que el número dos de interior fue al que, al parecer, di un chivatazo al señor Mois. Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado. Y ya sé que ustedes tienen atados los números con el PNV, con Ciudadanos y con el Partido Socialista, que ni está ni se le espera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le agradezco que me cite, señor Iglesias, y si usted perseverara en ello, sin duda podría hablar con mayor conocimiento de causa. Así que le animo a que vuelva a reiterar sus citas en el futuro. Yo ya sé que a usted eso de la Constitución española le genera un entusiasmo descritible, pero escuche. La Constitución dice que a la Fiscalía le corresponde promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pues bien, eso es lo que hace la Fiscalía Anticorrupción. Y me parece que la inmensa mayoría de la carrera fiscal así lo entiende, porque en la última reunión del Consejo Fiscal se reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción. Anticorrupción es literal, se alienta a su trabajo y se reclama para ello respeto, respeto que yo también le reclamo a usted para ello. Esa es, por tanto, mi posición, la independencia absoluta de la Fiscalía para perseguir el delito. Y luego hay otra posición distinta sobre lo que debe ocurrir con los jueces y fiscales. Escúcheme atentamente, porque ya que me cita, pues tendré que citarle yo a usted también. La elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso, fíjese, bajo la lógica de que los equipos estarán necesariamente compuestos, por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidos con el programa de gobierno del cambio. Esto es lo que usted le ofreció al señor Sánchez en el año 2016 para llegar a una coalición. Pues bien, señor Iglesias, esa es su posición. Yo ni la respeto ni la dejo de respetar, la constato. La mía no es esa. Yo creo que los jueces y los fiscales no tienen que estar comprometidos, ni con el gobierno del cambio, ni con el del recambio, ni con el mismo, ni con el que pudieran formar ustedes con el Partido Socialista. Solo tienen que estar comprometidos con la ley y con el Estado de Derecho. Eso es democracia. Gracias. 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 Pregunta del diputado don Carles Campuzano y canadés del Grupo Parlamentario Mixto. También al señor presidente.